Aquí está bueno Véndame De la calada Para abajo De medio de conozco le damos para arriba ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo estás? Está bueno Aquí estamos ¿Qué onda amigos? Este día nos hemos venido Estamos en diciembre Ya casi finalizamos el año Pero como se está haciendo tradición Visitar el río Lempa Pues este día vamos a visitar un centro recreativo Islas Palmeras, Dubái Le dicen por ahí que tendrá Ustedes lo van a ver en el video Pero ahorita me encuentro como A unos 500 metros Antes de llegar a la presa 5 de noviembre El Guayabo Aquí en Cabañas señores Así que esto en el departamento también Que conecta con Chalatenango Así que vamos a estar pendientes Y miren, mírenme bien No se vaya a perder este video Porque va a estar interesante Así que acompáñenme Véndemela Ok, véndela ¿Dónde hay pescado? Va ¿Dónde hay pescado? No hay pescado, no hay pescado No hay pescado No hay pescado Pero en cálimos ahora Tiene que buscarle algo ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Mucho gusto Vamos, está bien Hey, rebuscate ahí Ya ves, cabrón No me dejes ¿Qué es lo más al lado? Estos tíos son monos ¿Qué es lo más al lado? ¿Qué es lo más al lado? ¿Qué es lo más al lado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No es fácil señores. Ahí está el otro, miren. Ya hay dos, ya hay dos. Ahí está. Chiquitita. Chiquitita. Ese vamos a dar al tío Toño. Ese, ese. Ese es lo mejor. Ese es lo mejor. Ese es lo mejor. Ay, miren señores. Ah, pues sí vamos a almorzar. Ya llegó el almuerzo. Ahí está. No, ve con este alcanza. Ahí está ya el pescadito. ¿El cual va a querer, señor? No lo digo porque el señor... Nada. Ahí está el amigo que fue a pescar. No. No. Está malito, agorito, dicen, pero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No te buscas ese web allá como... de que es de potas y pongas. Que van a ponerse con la playa. ¿Cómo crees que te guarden esos pocos? Es el lujo de las muchachas. Y el chimano no es que... Aquí estamos, por qué chima. Vamos a hacer que da de mal aquí con los... Son los señores Dime una madre de los bancos que traemos ¿Dos trayes? Todas las casas Ellos de los bancos no son porque botan una chiquita de boca para arriba ¿Qué es eso? No, ahí botan una chiquita de boca No es como un poquillo Estamos haciendo las cirugías Las cirugías, vejo ¿Quién dijo miedo? No hay nadie Ahí está miren ya cuando queda Asadito Lo puede hacer asadito o también lo puede hacer en la cacerola Ya van a ver el resultado como queda Bueno miren ya tuvo la primera La mitad mejor dicho Ahora le dieron vuelta y así está miren Se ve quemado gente Pero eso solo es el carapacho No sé en el buen salvadoreño Como le dicen la escama Pero miren que delicia ya con limosito Para los que quieren así frito Ahí está también Y las tortillas también en las brasas Que no pueden faltar miren Miren este otro tío Otoño como anda ve Ahí está La mejor verdura Mire para los que le metan verdura a las sopas ¿Qué quieren más? Aquí están todas ¿Cómo se llama tío? Hijos de piña Hijos de piña O pollas o no sé Algo así Cabal Hablan de los piñales Qué delicia Mañana van a ver la sopa Sí Se la vamos a echar a gallina Bueno miren así ha quedado el pescadito ya Asado gente Asado Ahí están miren Los muchachos hayan andado dando vueltas Y no le quitaban el remo Tres de este lado Y los otros que están también de este lado Ahí están Están señores Así es la vida en el campo La mejor señores Así es que Esto sí hay que envidiar No estar tragando humo allá en el centro Ya se enganciaron Ey bota el palo No va Un montón de tierra Bueno ni modo lo intentamos señores Vamos a tener que comprar una Miren ahorita viene llegando otro primo Otro primo Que trae ahí Ese hijo de nombre Ya lo vi Y creo que con arpón El primo Oscar Qué tal primo Bien Cómo estamos? Cómo le fue en la pesca? Más o menos Más o menos Pero miren trae una chula de tilapia No miraba muy bien Estaba de chucalaga Ah Ajá A ver primo Y este cómo fue el proceso de la captura de estos? Se mete uno adentro con una carátula de sube Y se mete con este arpón Con esta carátula? Ajá Para los que no conocen Y con este arpón se mete uno y anda aquí Ok Las anda buscando Cuando las vean Las tiran Las disparan Ok Y el resultado cuál es primo? El resultado? La que vemos aquí Yo también A ver Está chocó Da otro bato delante Levántala primo 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 levántala esa tilapia Para Para que vea la gente del tamaño Eh no van a comer pues Miren es una belleza de tilapia Es la que tiene el primo ahí Majestan Oh chicas Ahí está Así es que ya saben señores Si quieren venir aquí a este sector Pues escríbanme Hey Allá estaba ya tomando el video Estaba ya Y coordinamos ahí Porque miren estos primos están aquí con todo Ahí están las tortillas ya para Es que yo vi que este primo traía unos Unos Platos o solo este era? No aquí están los platos Miren ahí están ve Listo Que onda gente? No hay otra No hay otra Pero ahí están que las tilapia y las tortillas no se van a ver el tostado No hay otra 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 A principodas Yo ya no Si No hay otra No hay otra Qued collective Desc beraber Procero estos son parte de los senderos y miren los cocos tan altos que se encuentran parte de los senderos que podemos encontrar en este se puede decir un mini restaurante que está entre medio de el lago el río lempa se puede decir y donde cultivan tilapias miren ve solo miren que altos están los cocos señores miren de los menos coquitos buenos y todo esto que usted puede recorrer con su familia sus niños si quiere hacer un viaje en lancha pues lo puede hacer también miren y más coquitos todo esto está lleno de cocos así miren llega por acá si ustedes no tiene suerte este es el río lempa miren este ya vamos a hacer un recorrido por ahí y de este lado es donde tienen un cultivo de tilapias ahí está todo esto ahí se pueden divertir ustedes miren como lo dice la señora mire quiero un par de tilapias y también aquí que tienen camarones ya puede venir a disfrutar con sus amigos y todo este sector si quiere ir a hacer una caminata por estos lados pues puede ir depende en en el tiempo que venga hay una plantación de mangos panadez y también puede obtener sus mangos pero para seguir por acá siempre sigue recorriendo para los niños que hay que tener cuidado también y usted no los quiere meter al lago porque tiene miedo que salga algún cocodrilo o algo y bueno los cocos como les digo están bien alto no se pueden bajar miren aquí aquí están los coquitos ya los disfrutamos ahí ya van a salir en el vídeo también si se quiere dar una vuelta en lancha las lanchas están con motor y los cayucos también que son como remo y si quiere también una una motito de estos se alquilan por 50 dólares dice el señor 50 dólares la hora así es que tiene acá también su para que usted se pueda contactar y pueda venir a disfrutar ahí está miren todos los detalles recreaciones dice ahí renta de yesky o motos acuáticas por hora por días y si no fracciones allá está el teléfono 72 25 18 95 acá en el río lempo y ahí está también el número centro turístico islas palmera miren qué belleza señor qué belleza qué belleza de aquí todo esto ya lo vamos a montar en la lancha también para que ustedes puedan ver y bueno no es el momento de los lorocos pero la mata de lorocos ahí está los guineos que nos faltan y todo este sector aquí hay de los cocos amarillos miren de los cocos amarillos si quiere usted ahí están los cocos amarillos y si se quiere echar una parrillada también están preparados para echarse la parrillada ahí tienen la leña también para que vayan quemando de un solo y también tienen de todo dicen tienen chaparro ahí y pues miren todo esto es sigue todo esto sigue y va a terminar aquí hay otro volado para que haga su parrillado se puede venir mucha gente tienen esta esta mata de granadilla y ahí están aquí están las lechugas pero las lechugas son las que hay en los ríos señor no las lechugas de comer y todo eso es decir si sigo caminando para allá pues igual a lo que ya le había mostrado para que puedan hacer una caminata y los coquitos que no pueden faltar verdad ahí están bien ahí está todo bien bonito señores ya les digo por si quieren hacer también la compra de tilapia lo pueden hacer en este sector sólo hablan con los jefes de aquí ya les hacen la compra si quiere preparar el sopón también ahí lo pueden venir a hacer miren ahí está la cocina si quieren venir a disfrutar un paseo en lancha pues también se puede ya vamos a hablar con el señor ya vamos a hablar con el señor de la lancha de motor se van a venir a disfrutar de este paisaje este que ven acá es el cerro Eramon que es muy famoso se vienen a acampar mucha gente aquí aterrizar el licor pero también es el cerro Eramon y pues aquí va mero mero de la lancha ahí está vamos a hablar con él para ver cómo andan los precios de los viajes si se pueden contactar con él cuando vengo ¡Gracias! 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 ¡Una libra! ¡Una libra! ¡Está bueno! ¡Aquí! ¡Véndeme! ¿De las caladas quiero yo? ¡Échala! ¡10 dólares quiero yo! ¡Regálame 5 dólares! ¿Qué hora necesito de 10 dólares? Ya compré, ya, pero... ¿Cállate todo? ¿Cuántas de aquí? Dos por libra. ¡Falta una! ¡Faltó una! ¡Véndeme 5 dólares! ¡Faltó la tilapa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Échame esa grande! ¡Faltó la paleta! ¡Faltó la paleta! ¡Vándome! ¡Faltó la paleta! Súper la paleta! ¡Faltó la paleta! Vamos a hacer un acercamiento Para que puedan ver mejor Ahí está, miren El puente que está ya en la paja Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está, señores Está bien inhalando todavía Ahí es para allá Ya, sí, es verdad Aquí está, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!